En esta sala estoy presentando Río Adentro, un conjunto de obras textiles de gran formato. Parto de bocetos en los cuales dibujo puntos, los uno con líneas. Estos puntos están asociados a una imagen de Google Maps que vi en televisión. Hacía poco en la quema de los humedales y cómo iban aumentando. También podemos encontrar en la sala la obra de 4 metros de altura, La Voz del Agua, que tiene un pequeño QR que lleva a un video. Es muy gratificante exponer en este espacio maravilloso. Gracias.